Ok, para el siguiente paso en nuestra aplicación necesitamos instalar una otra dependencia que es angular2.flash.messages una vez finalizada la instalación volvemos a nuestro editor de código vamos a nuestro componente principal, a nuestro módulo principal, perdón y vamos a hacer la importación de lo que acabamos de instalar módulos y necesitamos también el service, el flash como todos los módulos lo debemos inyectar en el apartado import lo pondremos por aquí debajo, esto es flash y los servicios los debemos inyectar como provider flash guardamos ahora vamos a lo que es el componente principal de nuestra aplicación aquí app.component.html y vamos a poner un elemento, una etiqueta flash-messages bien y ahora debemos vamos por ejemplo a la página de registro que es donde quiero mostrar el mensaje el cartel informativo una vez el usuario se cree una cuenta lo primero que debemos hacer es importar la dependencia flash service from angular 2 flash messaging bien también tenemos que inyectarlo en el constructor flash mensaje mensaje entonces una vez nuestro usuario se haya creado la cuenta quiero notificarle de que todo ha ido correctamente lo haremos antes de la redirección bien this flash mensaje esta propiedad vamos a utilizar la propiedad show para mostrar el mensaje recibe un primer parámetro que será el mensaje que queremos mostrar usuario creado correctamente y el segundo parámetro es un objeto donde podemos pasar una clase CSS que se le puede aplicar a la alerta que vamos a mostrar vamos a utilizar una de las clases bootstrap que tenemos alert success porque todo ha ido bien y a este objeto le pasaremos un segundo parámetro será el tiempo que se mostrará este mensaje vamos a indicar que queremos 4000 milisegundos vamos aquí pues tenemos la referencia a nuestro a lo que inyectamos aquí a nuestra dependencia un parámetro con el mensaje y un segundo parámetro a modo de objeto donde se indica la clase CSS y el tiempo que queremos que se muestre guardamos arrancamos nuestro servidor y vamos a intentar crear un nuevo usuario demo2 muy bien aquí tenemos el pequeño cartel indicándonos de que el usuario se ha creado correctamente vamos a darle un poco está muy pegado al navbar vamos a nuestro fichero de estilos principal el que está en la carpeta src y vamos a alert unos 10 píxeles estarán bien volvamos a ver que tenemos enviamos enviamos muy bien muy bien también este este contenido está muy pegado a nuestro navbar vamos a hacer alguna modificación esto es el privado le decimos que margin top margin top 3 muy bien y en el home lo mismo estos son clases de bootstrap 4 todo muy bien vamos ahora a crear el mensaje en caso de que cuando se esté creando el usuario surja algún error vamos a crear el cartel informativo de vuelta a nuestro a nuestro a nuestro componente de registro de usuarios abrimos el fichero register guion page punto component esto es lo que esto es lo que acabamos de hacer cuando el usuario se crea de manera correcta vamos a copiarlo y vamos a pegar esto lógicamente cuando haya algún error podemos pasarle la variable de error que tenemos aquí podemos decir error punto messages cambiamos la clase bootstrap danger lo mostraremos por 4 segundos igual y esto ya no lo queremos aquí guardamos volvemos al navegador vamos a intentar registrar un correo que ya existe el correo ya existe y no se puede crear otra cuenta perfecto ya tenemos la nota informativa vamos ahora a trabajar con el login cuando el usuario se logue correctamente le informaremos de que el login ha sido correcto en caso de que haya algún error le informaremos también dentro de la carpeta componentes buscamos el componente del login page abrimos el fichero punto ts el login guión page punto component y aquí haremos el mismo proceso que hemos hecho con con la página de registro de hecho podemos copiar el mensaje antes de la redirección pegaremos lógicamente tenemos que hacer la importación también lo lo inyectaremos en el constructor ya tendríamos el solo tendríamos que cambiar el mensaje a usuario logado correctamente y vamos a copiar el este mensaje pegaremos error punto aquí será danger lo mismo volvemos a nuestro navegador voy a poner una contraseña incorrecta bien la contraseña no es válida y si pongo la contraseña correcta usuario logado correctamente muy bien ya ya hemos hemos creado las alertas informativas para nuestro usuario nos resta trabajar con el social login vamos a crear a continuación en el siguiente vídeo bueno primero empezaremos con google vamos a detener nuestro servidor y vamos a guardar los cambios en git que hemos realizado añadimos todo como mensaje pondremos añadimos alert muy bien hasta el próximo vídeo chau